¿Qué pasa, colegas? ¡Soy Mariette! Y yo soy Nini, creadora de contenido suiza viviendo en Colombia. Y hoy vamos a recorrer la bella Suiza. El barrio La Bella Suiza. Es importante aclarar para evitar malentendidos. Y Nini también va a reaccionar a algunas colombianadas. Este barrio se llama así en honor a un famoso restaurante que un suizo fundó a finales de los años 50. Traje a Nini para ver si esta zona le recordaba a su país. Bueno, Virginie, ¿en qué se parece todo esto a tu tierra? No mucho. ¿No? ¿Por qué? Es que es muy calmado. Esto sí se parece a Suiza. Y hay unas casitas que sí se parecen, pero de resto no mucho. ¿Qué es lo que más falta te hace de Suiza? Primero mi familia, pero también diría la comida, el queso. ¿El queso? ¿La fondue? Sí. ¿Hace cuánto llegaste a Colombia? Yo viví cuatro meses en la Guajira. ¿En serio? ¿Y eso te gustó? Sí, me gustó mucho. ¡Qué chévere! Es tan distinto a Suiza. ¡Joder! Eso sí que tiene que ser distinto, claro. ¿Y qué hacías ahí? Estudiando. Hacía mi maestría a distancia. ¿En la Guajira? Sí. ¿Con el internet de la Guajira? ¿Qué tal eso? Más o menos. No, sí funcionaba, pero había muchos cortes de luz y agua también. Claro. Como en Suiza, ¿no? No tanto. Y hace un año tuve una oportunidad de trabajo acá. ¿Ah, sí? ¿En qué trabajas? En la Escuela Suiza acá. ¿Dónde sí, no? Sí, enseño francés en la Escuela Suiza, en el Becha. ¡Ah, en el Becha y estudian mis primas! ¿En serio? Te lo juro. ¿En serio? Para que les pongas buena nota. Súper. Lo anoto, lo anoto. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? Creo que sin duda la gente. Realmente son muy cariñosos. La gente te llama mi vida, mi amor, mi hermosa. No sé si es real, si realmente lo piensan, pero a mí me encanta. A mí me sorprende mucho que señalen con la boca. Sí. Sí, es verdad. ¿Es por ahí? Sí. Yo también lo vi. Sí. Me pareció extraño también. Sí. ¿Qué hiciste la primera vez que lo viste? Yo entendí, por el contexto entendí, pero es como un beso. ¡Bésame! Que pidan rebaja. Ok. Y la ñapa. Ah, sí. La rebaja y la ñapa, eso es impresionante. ¿Tú en Suiza vas a una tienda a que te den la rebaja? Nunca, no. Eso no se hace. Pero tampoco te da ñapa. No, eso es lo triste de Suiza. No da ñapa. ¿Qué más te llama la atención a ti? El transporte. La primera vez que monté en un bus, había un botón y hice clic en el botón. Y no funcionó. No se paró el bus. Y yo estaba, mierda, tengo que salir. Está secuestrada. Y yo pregunté a alguien cómo uno sale del bus y me dijo, no, gritas. Dile al conductor que quieres salir. Y yo. Me dejaba en la esquina. Me voy a llevar a casa de su madre. Me dio pena. No podía gritar. Me dio mucha pena. Así que espere a que alguien salga. Y espere en el bus. No puede ser. Luego camine como 30. Como tres horas. Me llama la atención que aquí la gente usa el gracias de forma muy ambigua. Me da una moneda. Gracias. ¿Cómo que gracias? Si no me das. ¿Me das o no me das? Gracias. Bueno, esto más bien en la costa. Me pareció muy increíble que por la noche todo el mundo está afuera con las puertas abiertas, hablando. Es verdad. Pero me parece muy chévere. Es muy bonito. Todo el barrio es una familia. Es verdad. Pero ¿sabes lo que más me llama a mí la atención de eso? Que todos tienen unos altavoces así de grandes. Y están a 20 centímetros y tienen otra música. Y aún así se entienden y se hablan. Es increíble. Cuando viven a Guajira no dormí mucho. No, claro, con la música. Otra cosa que me llama mucho la atención es que pongan el himno de Colombia siempre a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Eso pasa en Suiza? No. ¿No? No, 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 no. Nunca. Yo ni la conozco. ¿No conoces el himno de Suiza? En la costa también. Tú haces un almuerzo y el vecino, la vecina que llega y dice, ¡ay, almuerzo! Y llega y se sienta. Se sienta y come con nosotros. Es verdad. Pero me parece muy bonito, pero raro, ¿verdad? Es genial. Es genial. La gente entra, sale de una casa a otra y sí. Y perfecto, sí. Perfecto. La hospitalidad es impresionante. Exacto, la hospitalidad, sí. Es verdad. Me encanta. Bueno, Nini, ¿qué cosas locas has probado aquí? Muchas. Sí. ¿Por ejemplo? Las hormigas. Las hormigas culonas. Buenas, ¿no? ¿Te gustaron? Me gustó, sí, pero no tiene mucho sabor. Pero me gustó, sí. Chocolate con queso. Sí, genial. Genial, sí, pero raro. Raro. ¿La changua la has probado? Sí, la probé y me gustó. Es lo mejor del mundo. Sí, eso sí. Hay una cosa que muchos me proponen, pero nunca me atreve, es la poni malta con leche. Eso no suena nada bien. Sí, pero aparentemente es muy popular. Sí. Pero nunca me atreve a... Joder. Vamos a probarlo. Vamos. Vamos. La leche y los vasos para probar y el estómago preparado. Preparado. Para la pócima secreta, vale. Qué nervios. ¿Tú has probado la poni malta? Hula, hula, hula. Hula, hula, hula. Se me sale el francés. Qué mal es esto. Bueno, ahora sí. Se ve como un café. Se ve, sí. Sí, un café. Tiene buena pinta por lo menos, ¿no? ¿Qué malta? Mi malta con leche. Vamos. Prueba tú primero y después yo. Está rico. Está rico. Sabe mucho a poni y poquito a leche. ¿En serio? Es como una poni... Sí. Con leche. Como una malteada con gas. Buenísimo. No, sí, bueno, sí. Me gustó. Ahora que no te moriste, de verdad, ya lo puedo probar. No, pero... Estoy analizando. Está buenísimo. Está muy rico. No me lo esperaba para nada. Pero es como una malteada, ¿sí? Es como una malteada. Un postre. Muy recomendado, ¿eh? Sí. Joder, me ha sorprendido. Sí. Salud. Salud. Buen descubrimiento. Fue súper. Hay una expresión en Colombia que dice... Esto te lo perderías si vivieras en Suiza. ¿La conoces? Sí, la he escuchado. ¿Es verdad que Suiza es así como tan tranquilo? Sí, es muy tranquilo. No pasa nada. Nada. Y aquí pasa mucho, ¿no? Sí, bastante. Pues te voy a leer unos titulares colombianos para que veas lo que te perderías si vivieras en Suiza. Ok. Presos en el Guaviares se bebieron el alcohol que les dieron para la desinfección. No puede ser. Robaron a Papá Noel en Patio Bonito. No. Oh, no. Ese era mi abuelo. Perdón un segundito. Por favor, por favor, por favor. Perdón un momentito. Run. Aparece Diomedes Díaz en una tostada. Allá se lo han encontrado en un croissant. Wow. Está en todos lados, Diomedes, tío. ¿Te gusta Diomedes? Sí, me gusta. Es bueno. Y bien la guajira. Es verdad, como te va a gustar. Vendía droga en la casa y juez le da casa por cárcel. Me encanta. Evidentes en esta zona, tipo de puta. Tan ofensivos. Tan ofensivos. Tan ofensivos. ¿Así llevan los cubos en Suiza? Mira. Qué grande. No, eso es increíble. Lo que siempre digo, los colombianos son muy creativos. Son muy ingeniosos. Son muy creativos, tienen soluciones para todo. Es verdad. Esto lo muestra. Es verdad. No te vayas, que nadie vayas. Somos cracks, ¿eh? Sí. Qué forma de vender. Son geniales. No, yo compro. Obviamente. Obviamente, salgo de mi casa. Y te pones a bailar. ¿Qué? Es genial. Hacen estos trasteos. No. No, mucho, ¿no? Si las motos tienen estos sistemas de seguridad. La creatividad colombiana. En Suiza, ¿se varan los carros de valores y toca empujarlos? Me encanta. Eso lo he visto varias veces acá. Sí, ¿en serio? Sí. Es genial. ¿Te gusta Colombia? Me encanta. Después de ver estos vídeos, cómo no vas a amar Colombia. Aún más, aún más. Bueno, colegas, espero que os haya gustado esta colaboración con Nini. Sígueme en mis redes, Nini Journey. Y a mi patrocinador, Rey Par. Para que os haga la contabilidad de vuestra empresa. A vosotros, que sí que os pagan. Y seguidme a mí también, en arroba que pasa marieta. Y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!